A continuación vamos a hablar de dos noticias sorprendentes de Leo Messi, veremos que ha dicho Carlo Ancelotti sobre el futuro de Kylian Mbappé y las declaraciones de Antonio Conte sobre su futuro y su posible fichaje por el PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos con Leo Messi con dos noticias. La primera, las palabras del Lobo Carrasco sobre Messi y Maradona. El ex futbolista del Barcelona y de la selección española Francisco José Lobo Carrasco estuvo de visita en el chiringuito de jugones para hablar de la actualidad del Barça de Xavi y alguno que otro tema relacionado al Real Madrid. No soy top 5 de los mejores del Barça en la historia, pero estoy entre los 30 mejores, aseguró. ¿Serías titular en este Barça? Le preguntan para comenzar la selección conocida como el tertuliómetro. En este Barça, Xavi me lleva mañana si tuviera la velocidad. No lo digo con arrogancia. Segurísimo, contesta. En tradicionales incómodas preguntas que hace el exitoso programa a sus invitados, a Lobo Carrasco le tocó responder quién es el mejor, Vinicius o él. Por mi carrera yo, pero Vinicius viene pegando fuerte y el gol que hace el otro día es para quitarse el sombrero. Puede superarme sin lugar a dudas, contesta contundentemente el ex extremo para satisfacción de los aficionados merengues. También aseguró no ser antimadridista y que Kylian Mbappé es hoy el jugador más intimidatorio del mundo. Messi o Maradona. Messi es como dos Maradona, pero como Maradona en los 10 metros últimos. Perdona, desafía la física. Un mito. Siguiente pregunta. ¿Ver un partido del Barça o ver un partido de Messi? Con Messi lo tengo asegurado, pero hago doblete. Así de franco fue el ex futbolista que estuvo durante 11 temporadas con el club culé, con quienes consiguió una Supercopa de España, un título de Liga y tres Copas del Rey. Al finalizar, uno de los conductores, Capi, también provoca una reacción del Lobo Carrasco. Interesante al asegurar que el club culé vive del pasado. El Barça está buscando un Guardiola, un Iniesta, un Xavi, un Puyol. Seguimos buscando un Messi. Queremos una réplica y en eso se equivocan. El invitado contesta que no es tiki-taka y que Xavi es intocable. Por tanto, esta es la opinión de Lobo Carrasco. Seguimos hablando de Messi y de una tremenda historia sobre un detalle de Leo Messi que ha sorprendido a todos. La estrella del PSG, Lionel Messi, tiene muchas camisetas de equipos de fútbol guardadas en casa. En septiembre de 2021, el argentino sumó a su increíble colección la playera de Alex Díaz, ex delantero de Sao Paulo, Vasco, Goyas y que defendió al PSG en la temporada 2001-2002. El encuentro se produjo después de que el brasileño fuera invitado a ver el partido de la plantilla francesa en el Parque de los Príncipes contra el Manchester City correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. Me quedé en el palco y fue recibido con mucho cariño por el director técnico, Leonardo. Al otro día, fui al centro de entrenamiento y pude platicar con los jugadores. Hablé con Mauricio Pochettino, quien era mi colega en el PSG. Fue genial porque pude tomarme fotos con él, Mbappé y Messi. Le dijo a Espien, tomé camisetas del Goyas y le di a Pochettino y a Messi. Sorin le explica a Messi que yo había jugado en el PSG. Le agradeció el regalo, nos tomamos unas fotos juntos y grabó un video para mi hija. Fue demasiado educado. No sé si conocía a Goyas, pero después de que publiqué la foto, se volvió viral en mis redes sociales. Dijo el ex delantero que le dio suerte al PSG que venció 2-0 al City de Guardiola con un gol de Messi. Bromeé con los directores que tenía que ir allí todo el tiempo porque le di suerte. En la segunda visita de la temporada a París, Alex vio cómo el PSG derrotaba 1-0 al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League con un gol de Mbappé. Esta vez conviví con Neymar, que siempre es muy cariñoso conmigo. También le regalé una camiseta de Goyas. Fue súper amable con mis amigos que me acompañaron a París. Ese partido contra el Real se sintió como un duelo de selecciones. Messi, Mbappé, Neymar, Benzema. Dijo sin embargo, el PSG acabó siendo eliminado por el Real Madrid en el partido de vuelta y entró en una grave crisis. En las últimas semanas se ha especulado con las salidas del técnico pocretino, el director deportivo Leonardo e incluso de Neymar. Ni siquiera ganar el título francés suavizó los ánimos. Es un momento complicado por lo que ocurrió en Champions League. El pensamiento de la afición y de la directiva que contrató a estos jugadores era que ganarían por goleada. Pero las cosas no son así porque al otro lado hay jugadores que también quieren triunfar en el fútbol. De ahí que las cosas sucedan de otra manera. Actualmente el PSG sigue tratando de convencer a Mbappé de quedarse en la plantilla. Pero el Real Madrid podría convertirse en su nueva casa. Creo que Mbappé se irá. No sé cómo será. Necesitan contratar a otro delantero de punta porque tienen dinero para eso. Para salir fuerte en la Champions League. Si se va será una gran pérdida para el PSG. Neymar y Messi creo que se quedarán porque tienen contrato. Vamos a hablar ahora de Mbappé y lo que ha dicho Ancelotti sobre su futuro. Carlos Ancelotti no tiene tan claro como Mauricio Pochettino que Kylian Mbappé vaya a quedarse en el PSG. Y esto es especialmente llamativo porque el entrenador italiano que dirige al Real Madrid es quien le daría la bienvenida en sus filas la próxima temporada si es que el delantero opta por abandonar el Parque de los Príncipes. Primero el estratega argentino dijo en una rueda de prensa que estaba seguro al 100% de que tanto él como su pupilo permanecerían en la capital de Francia de cara al curso que viene. En su comparecencia previa a la visita del Espanyol al Santiago Bernabéu este fin de semana. Su homólogo le contestó. Los entrenadores en rueda de prensa no pueden decir toda la verdad. Es bastante normal. Creo que el madridista en este momento solo piensa en dos cosas. Ganar este sábado y el miércoles. Nosotros, que lo somos, pensamos en lo mismo. Tras el partido ante el City, los jugadores ya pensaban en el Espanyol, afirmó. De su primera fase se entiende que está queriendo decir que Pochettino no debería estar tan seguro de que Mbappé vaya a quedarse en su equipo. En todo caso, quedan tan solo dos meses para desentrañar lo que ocurrirá con el Galo que termina contrato en la Ligue 1 y aún no ha confirmado si fichará por el Real Madrid. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Antonio Conte sobre su posible fichaje por el PSG. Antonio Conte le molesta bastante que en pleno tramo final de la temporada de la Premier League se hable de un posible acuerdo con el Paris Saint-Germain para dejar el Tottenham. En rueda de prensa previo al partido con el Leicester City, el entrenador dejó claro que todo lo que le relacione con el campeón de la Ligue 1 es mentira. Obviamente creo que es bueno que otros clubes aprecien mi trabajo, esto por un lado, pero la verdad es que no me gusta cuando la gente intenta inventar noticias solo para hablar, solo para crear problemas. Esto no está bien, no es justo para mí, ni para el club implicado, ni para mis jugadores, afirmó. También porque estamos concentrados de verdad en estos últimos cinco partidos para conseguir un resultado fantástico. Repito, este tipo de situaciones hacen que me ría, pero creo también que la gente que quiere decir algo sobre esto tiene que respetar a toda la gente implicada en la situación y no inventar fake news y contar un montón de mentiras continuo. En esta situación, quien trabaja en fútbol sabe muy bien que a estas alturas de la temporada, muchas fake news empiezan a salir. Estamos trabajando muy duro y mis jugadores saben bien que estamos muy concentrados. Estamos hablando mucho sobre esta oportunidad, la de clasificarse para la Champions, Sanjo. Por tanto, esta es la última hora del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!